Vio los diamantes, baby, quiere que la huella como si Las glue y los akamini, los diablos haciendo willy En mi corillo todos somos bandidos, por eso salimos y nos tapamos el rostro Que tu baby no me estés roncando de calle, que a los más duros los conozco Estamos conectados como hopo, que tu quieres que yo te lo compro De que me pague suyo el costo, te pago el botox y después te rompo Baby tranquila, no tengas miedo, que yo siempre ando con mi pistola Vente conmigo y que se lo haga, que yo te ve loco de pillarte sola Yo sé que a ti te gustan las rolas, y que por el cuello yo te coja Conmigo siempre lo perder, nunca roba, dile a ese cabrón quién es el que te moja Me dice que a mojar el panty de Victoria's Secret, yo soy fuego por mí, ella se derrite Y le meto hasta que se quita, baby, ya me voy a venir donde quieres que deposite Y adentro, que repite, I smoke and on this guest to eat it Que le dite un post-posite, yo sigo mandando burros de las que tú hueles Seteadores, yo no he muerto, no me velen, hoy quiero clavarme una Shakira, una Helen Yo las muerto en el Roll Roy con las estrellas pa' que huelen Camino a la base y ya llegamos al homeplay, yo peiné a Marro con dos tapes Yo sigo joseando todos los hondres blue face, me bajé del rey con la once cool grey Baby, drip, ok, y tú no llegas a este level, asiento rojolera, ando con la veintiuno Se cayeron Voy pa' dentro y que por él se recoja los cuerpos ustedes Los dragos y los B12, le cogíamos el S pa' los D12, aprendí a tirarle en diferentes poses Yo estuve en la línea de fuego antes que pegaran mis voces Baby, te noto nerviosa, está chequeando todos los peiné la curiosa Ella me chambió la rápida y furiosa y me dijo que está ready pa' dejarlos en la losa Baby, tranquila, no tengas miedo, que yo siempre ando con mi pistola Vente conmigo y que se joda, que yo estaba loco de pillarte sola Yo sé que a ti te gustan las rolas y que por el cuello yo te coja Conmigo pone luz verde, nunca roja, dile a ese cabrón quién es el que te moja Yo no sé cómo es, yo no bajo ciber, va a ser que ponga las pistolas en speaker Manda que lo casen todos los green rippers, le metemos en PR, también en Briegel Mejor que el oriente, a que conmigo no invente, que yo ando con todos los del puente Voy a hacer que se coma todos los dientes Vio los diamantes, baby, quiere que la huella como CD Las glue y los haka mini, los diablos haciendo Willy En mi corillo todos somos pandidos, por eso salimos y nos tapamos el rostro Que tú, baby, no me estés roncando de calle, que a los más duros los conozco Estamos conectados como hopos, que tú quieres que yo te lo compro Desde que me pegue suyo el costo, te pago el botox y después te rompo Baby, tranqui, baby, tranqui, baby, tranqui, baby, tranquila No tengas miedo, que yo siempre ando con mi pistola Vente conmigo y que se joda, que yo estaba loco de pillarte sola Yo sé que a ti te gustan las rolas, y que por el cuello yo te coja Conmigo ponen luz verde, nunca roja, dile a ese cabrón quién es el que te moja Y que no te lo compro Debe, on the water music Pero dime car beat, dime llego puñeta Los que están rompiendo la fucking cartera ustedes saben el dolor de la cara y ahora en el camino